Y esto va para toda la gente hermosa que anda lejos de su tierra Voy a cantar un corrido para recordar a mi tierra Nomás suspiro y suspiro y andando en la borrachera ¿Dónde estarán mis hermanos, mis pobres padres que anhelo? Suspirarán por mi culpa llorando su desconsuelo ¿Dónde estarán mi adorada con su boquita de sueños? Con su carita morena cuando la tuve abrazada Con más suspiro y suspiro oyendo el tren pasajero Si vieran cuánto he sufrido viviendo en el extranjero Muchos de nosotros por necesidad de trabajo y falta de dinero Hemos tenido la intención de lograr el sueño americano Algunos lo hemos logrado Pero más triste es cuando no logramos cruzar la frontera Y quedamos a la mitad del camino Sin habernos despedido para siempre de nuestros seres queridos Cuando me vaya del norte Cuando regrese a mi tierra Voy a llevar un milagro para la Virgen Morena Mi Virgencita Sagrada Mi Madre Guadalupana La protectora de mi alma Traigo en mi pecho grabada No más suspiro y suspiro Hoy está el tren pasajero Si vieran cuánto he sufrido viviendo en el extranjero Ya con esta me despido Con mi guitarra y la mano Para mandar un saludo Y a todos los mexicanos No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina